Los alimentos no salieron de atrás del refrigerador o atrás de una cadena de supermercados. Ellos vienen de una línea de producción que se originó en esa finca, en esa hacienda, que tuvo que ser transportada, tuvieron que ser productos acondicionados y que realmente hay para que llegaran a ese supermercado para comprar esos tomates, esos aguacates muy lindos. Ha habido un sudor en la frente de ese agricultor que ha usado todas estas tecnologías que les ofrecemos de manera que su producción se garantice en el mercado de una manera segura e eficiente para lograr su retorno. La mayoría de los consumidores, a excepción de los que estamos muy cerca en la producción agrícola, reconocemos el rol del agricultor. Pero la mayoría de los consumidores, si me atrevería a decir, el 90% del mundo puede no entender el riesgo que el agricultor asume día tras día. Como dicen, el agricultor tiene que ser una persona optimista porque está peleando contra los elementos que no controla, los precios de mercado que sin duda no los controla, las plagas que no las controla y encima todo aquel ambiente en que al final está conviviendo con la naturaleza. Y trabaja día tras día una cosecha sale mal porque cayó una plaga o llovió mucho o cayó granizo, le destruyó y tiene que empezar de nuevo. Por eso que digo, el agricultor tiene que ser optimista y tiene que tenerlo en la sangre, esa vocación. Y que realmente reconozcan la labor de los agricultores, porque en realidad es un porcentaje tan pequeño de la población que hace tanta diferencia porque sin alimentos ninguno de todos nosotros estaríamos acá.